Ahora nos vamos al tema Jorge Carvajal, Flor Rubio. ¿Qué tema? Yo estoy involucrado en este tema. Y ahorita les voy a decir justo lo que les prometí al principio del programa, algo que el producer no quería que yo dijera, pero que yo sí lo quiero contar. A mí me parece importante contarlo. Bueno, empecemos. Resulta que desde la semana pasada en el programa de Flor Rubio, bueno, en mi caso específico, desde hace dos semanas, desde hace dos semanas estaban dando comentarios no tan agradables hacia mi trabajo, hacia mi persona. De hecho, su colaborador o conductor o reportero, como se llame, Gabriel Cuevas, había dicho públicamente en ese programa que él se uniría a una campaña contra este programa y contra algunos youtubers. Esta campaña que ha emprendido otro compañero de medios que ustedes saben que desde hace un año y medio no se menciona, aunque a él no le ha sido suficiente y siempre está molestando, ¿no? Pero no se menciona porque es una persona mala de Malolandia. Y los malos de Malolandia no deberían de tener tribunas. Desafortunadamente él tiene una tribuna que se llama Sale el Sol. Bueno, en este caso, vayamos a concentrarnos. Llevaban dos semanas tirándome a mí. Luego empezaron y sumaron a Jorge. Jorge ayer hizo un en vivo en uno de sus canales donde cuenta y donde le transcriben exactamente lo que dijeron en el programa de Flor Rubio. Él da lectura a cada comentario que hicieron y Jorge decía y tenía la duda de dónde surge, por qué nos relacionan, por qué empiezan a tirarnos. Creo que esa parte no se la habían pasado a Jorge. Es que hubo muchos faranduleros que nos etiquetaron en Twitter, tanto a Jorge como a mí y a Angélica Palacios, donde ponían el audio que salía del Radio Fórmula y del programa de Flor Rubio, ¿no? Entonces, en ese audio había una parte que no venía, pero yo tuve acceso a la otra parte. Yo no escuché el programa de Flor completo. A mí me mandaron también todas las partecitas donde hablaban de mí. Y es porque aquí dijimos que Flor tiene contados los días de alguna manera junto con otras personas en Venga la Alegría. Y que se estaba tambaleando su posición, su lugar de trabajo, su sino trabajo. Y eso indignó muchísimo, les hizo mucho ruido y pese a que ellos llevan no sé cuántos años, creo que llevan más de 15 años haciendo ese programa de radio. Ellos han hecho este tipo de notas miles de veces y en esas miles de veces yo he constatado que hay un gran porcentaje de esos trascendidos que no se han cumplido y otros que sí. En este caso, tiempo, tiempo al tiempo y veremos si se cumple o no el trascendido que aquí se comentó y que también comentó Jorge anteriormente, ¿no? Y ese es el punto. Porque Jorge no sabía por qué nos empezaron a atacar. Por eso fue Jorge. Tan sencillo como lo que te digo. O sea, nosotros dimos esa nota y entonces tanto a él como a mí nos agarraron y nos hicieron garras. Y desde hace una semana mi inbox en mis redes sociales están llenas y las puedo enseñar de comentarios de seguidores que dicen están destruyéndote en fórmula espectacular, están hablando pestes de ti en fórmula espectacular. Porque en eso que hablaban, que de repente falta un poco el orden, digamos, un orden cronológico, siento que el hecho de que no están en el mismo tiempo en la cabina genera que cada uno arroje información. Y entonces en eso, pues nos aventaron de todo. Nos dijeron ebones, nos dijeron que nos robamos sus notas, que ganamos dinero gracias a ellos, que lo hacemos para generar vistas o me gustas y ese tipo de cosas. Fueron varios días. Fueron varios días. No fue uno solo. Fueron varios, ¿no? Y yo les voy a decir ahorita cuándo empezó todo. Y para que lo entiendan, y aquí les va lo que el producer no quiso que yo dijera. Porque el producer es amor y paz, es... Tenemos una personalidad muy diferente, ¿no? Justamente creo que por eso a ustedes les gusta mucho este programa, porque él tiene una personalidad, yo tengo otra. Y entonces es como contrastante, y a veces están de acuerdo con él, y a veces conmigo, y así se pone padre la conversación. Es parte de por qué les gusta que estemos aquí con ustedes. Porque sí les gusta, porque hay miles conectados todos los días. Y entonces, todo esto empezó por Gabriel Cuevas. Gabriel Cuevas entra a Survivor, ¿se acuerdan, no? Dura media semana, o sea, es el primer expulsado. Y ustedes se acuerdan que eso generó mucha conversación, mucha risa. Luego el look que lucía era muy particular, ¿se acuerdan? De hecho, el producer le puso de broma. A ver, primero, quiero que entiendan una cosa. Yo me sé defender, y yo me defiendo siempre, cuando me atacan. Así me educaron, no tengo otra forma. O sea, no soy de los que digo, ay, lo dejo pasar, y ahí... No, no, no. A mí me gusta confrontar a la gente y decirle a la gente lo que necesita que se les diga. Así soy, es mi personalidad. El producer es muy diferente. Insisto, es muy amor y paz. Y entonces, cuando al producer lo llegan a atacar o algo así, como lo han podido ustedes checar, el que se enciende soy yo. ¿Por qué? Porque conozco cómo es, que es tranquilo, que es... Todo, vamos, 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 vamos viendo, vamos viendo. Entonces, un día, después de que ya había estado Gabo en Survivor y comentamos un día sobre eso, yo recibo un WhatsApp por parte de Gabriel, donde me reclama, lo dicho por el producer, donde me reclama y me dice que para opinar, fíjense muy bien lo que él me dijo, que para opinar sobre un reality show, tendría que haber estado en un reality show. Lo cual me sonó disparatado, me sonó fuera de lugar, ¿no? Porque los críticos de cine no necesariamente necesitan producir o escribir una película para decir si una película les gustó. Ustedes, faranduleros, no tienen que haber trabajado en la televisión para dar una opinión. Son televidentes, son espectadores, igual él, ¿no? O sea, él se expuso en un lugar y nosotros podíamos opinar. Pero él estaba muy molesto por esos comentarios que el producer hizo. Y lo reclamó y prácticamente me estaba diciendo en otros mensajes que yo no tenía derecho a hacerlo. Y le dije, perdóname, yo no voy a entrar a un reality show para opinar. Estás muy equivocado. Y me decía que él va por la nota porque es reportero, que entonces no está sentado frente a una pantalla y él dice que esto es muy sencillo. Él dice que esto es sencillísimo y que entonces ustedes han llegado aquí por obra del Espíritu Santo prácticamente, ¿no? Que las placas estas que tenemos de premios de parte de YouTube fueron gratuitas, ¿no? Es lo que él piensa. No sé en qué mundo, ¿no? Yo podría irme muy extenso a decir cuándo empecé, qué fue lo primero que hice. Por supuesto que me ha tocado reportear como Gabriel, pero uno evoluciona. Uno va evolucionando. Ahora, pues sí, yo no he estado en el centro del país. A lo mejor él no me ha visto chacalear porque nunca he trabajado en la Ciudad de México como tal, ¿no? Yo intenté en algún momento y me tuve que regresar, pero desde mi ciudad, donde también he reporteado y he hecho muchas cosas, por supuesto que las he hecho. Y mucha gente me conoce desde hace muchísimos años y la historia de este canal va de más de 10 años atrás, como también la historia de Jorge Carvajal. Que Jorge Carvajal no estuviera en la pantalla no quiere decir que no haya trabajado. Por supuesto que sí. Y si escarbas un poquito, te das cuenta, pues que trabajó muchísimo en prensa escrita, que reporteó muchísimo y que ahorita evolucionó. Porque la gente evoluciona y es muy válido y es muy padre. Qué bueno que evolucionó, ¿no? Y qué bueno que hoy puede darse el lujo de trabajar desde donde le dé la regalada gana, como a mí también, ¿no? Y entonces Gabriel mandó una serie de mensajes en los que no estoy de acuerdo. Me parecieron hasta un poco agresivos hacia mi persona y hacia mi trabajo. Y de ahí empezó todo. Y de ahí vienen esta serie de programas donde atacan y atacan y atacan, ¿no? Jorge Carvajal ayer tocaba un punto importante sobre... Él cuenta una anécdota donde dice que Flor era muy amiga de alguien y que luego la llevó a la oreja a esa persona. Y finalmente un día la corre, ¿no? A esta mujer de la peor manera. Y que esta mujer lloraba mucho y decía que no le podía haber perdido el trabajo, le podía haber perdido a su amiga. En el medio, aun cuando yo no estoy en la Ciudad de México, conozco a mucha gente del medio y he platicado con mucha gente del medio, Flor sí tiene muchos enemigos. Esa es una verdad. Yo no me cuento como uno de ellos porque yo no la conozco y no le voy a decir ningún mal a alguien que realmente no conozco. Y cuando yo dije que ella podía salir de Venga la Alegría, fue con la única intención de informar y de dar un dato que es tal cual, ¿no? No llevaba una doble intención, jamás imaginé que esto iba a desencadenar una campaña, como lo llama Gabriel, porque así está el audio, lo tengo, a mí me lo mandaron, donde él dijo voy a hacer una campaña junto al otro personaje asqueroso que escribe en el heraldo, porque eso es, no hay otra manera de llamar a ese señor. Y que se iba a decir, no hay otra manera de llamar a ese señor. Por lo mejor un alto ejecutivo respaldándonos, como en ocasiones pasa con ellos, pero tenemos un fandom que no te recomiendo meterte con ellos. No, porque saben que esas placas y las que tiene Angélica y las que tiene Jorge se construyeron por los que nos están viendo. Nadie nos lo regalando, nadie nos lo regaló, no, no fue así. Y algunos dirán, no te enojes, en realidad no puedo decir que estoy enojado, pero sí, no voy a aplaudir que durante unos tres, cuatro programas se me esté tirando, no más porque se me esté tirando, ¿no? Y voy a recibir las cosas así de, sí, vamos a recibir los insultos, recibimos las campañas, recibimos lo malo. No, porque es injusto lo que están haciendo, porque ellos dicen que nosotros los queremos, que nos alegramos porque los van a correr. A ver, díganme en qué video yo he soltado una carcajada y decir, oh, 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 los van a despedir. Nunca, nunca me alegraría de que alguien pierda trabajo, pero ustedes sí nos han dado calificativos constantes y en eso no estoy de acuerdo. Y si el éxito de estos canales de los que he mencionado les duele, pues a lo mejor es momento de hacer un contenido verdaderamente interesante y honesto para la audiencia, para que conecten y para que los lleguen a estas placas. A lo mejor es momento de hacerlo, ¿no? A mí hace tiempo me dijeron, en el caso específico de Flor, que ella está intentando, escuchen bien, está intentando ser buena compañera, porque en algún momento no lo fue. Y esas historias las han contado muchos. Yo no las viví, pero las han contado. Jorge Carvajal ayer contó una de las muchas historias que hay en el medio. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Porque somos seres humanos. Porque al final del día, ella tenía una posición de poder muy importante en la oreja y en Televisa. Y eso nos descontrola, nos desubica, nos posiciona y nuestra cabeza es, ya soy poderoso. Pero el poder dura poco. Entonces, aquí no se le ha deseado nada malo a nadie, pero sí se le responde a las agresiones. Pero sí se le responde a unas posibles o supuestas campañas en nuestra contra. A los que más nos tundieron en esas grabaciones que ahí están, es a Jorge y es a un servidor. Y como se han dado cuenta, en esos últimos minutos que llevo hablando del tema, no los he insultado, no los he difamado, pero sí les he contestado como los he hacer de frente, sin mensajes ahí en el fondo, subliminales. Entonces, les respondo como es, como lo que merecen y como lo que me están dando. Yo doy lo que me dan. Si me están tratando de denostar a esta comunidad, voy a hablar como se debe. ¿Va? Gracias. Y ahí está. Con la educación se puede responder muy bien. ¿Va? Sin tener que decir, Edones, esto. No. Vamos a contestar como es. Que nos quieran destruir a Angélica, a Jorge o a mí. Está en veremos. Gracias. Gracias.